Ya lo estoy grabando. Ellos si tienen claqueta. Ustedes te dicen cuando ya y todo, ¿eh? ¡ACCIÓN! ¿Listos? ¿Prevenidos? En casa de Gis, Chola TV, toma uno. Ellos tienen claqueta y nosotros no. ¿Por qué, señores? De tener nada más una camarita y el teléfono, ahorita estamos con dos emisoras distintas firmando en el mismo momento. No sé si sea suficiente contenido como para haber solicitado tanto equipo. No, yo creo que sí. Lo que nos hace falta, fíjate, no sé si te da como un poquito como de envidia ese pelo, ¿no? De ese micrófono. O sea, tiene más pelo que tú en las oretas. Es lo que le llaman la zanahoria, ¿verdad? La zanahoria. Y eso es lo que hace que a lo mejor, maestros, o sea, tanto yo se los pido a Rodrigo como a Juan Pablo, tenemos que tener una cosa de estas. A lo mejor no funciona, pero se ve bien chingón que alguien esté con un palo así siguiendo. Yo a mí me gustaría ser el día de tu pajera. Tú eres el día de tu pajera. La zanahoria. Porque ahí tendrías que discutir con uno, porque a él le encanta. ¡Ayúdeme! No me lo prestó otro día. ¿No te prestó qué? No, no lo voy a poner. Vamos a hablar de, en realidad, es una junta de la Chora TV, donde estamos aquí los cinco, digamos, miembros del producto Chora TV, para hablar de lo que sigue. Porque parece que sigue Carlos Vallarta, ya sacamos dos episodios. Episodio que es... ¡Que ya déjame! ¡No déjame! No, es un obstáculo serio esto de unos niños aquí jugando, caro. O sea, es la vida misma, pero en su aspecto más caótico. ¡Ay! Este programa es grabado en una guardería infantil, número 36. Oye, ¿no le vamos a dar un video a despedir a este cabrón que se nos va? ¿Se va a corrido? Voy a pasar Navidad en Marruecos, si todo sale bien. ¿De verdad? Sí, quiero, quiero. Va a pasar droga, va a ser tu cabrón. Y luego, oye, no va a alcanzar a regresar. Ya está preparando su esfínter ahorita. Por eso estoy así, en esta posición. No, pues ¿cómo te vas, cabrón? Me voy el 6 de diciembre. Pero nos tienes que mandar reportes de tu matrimonio. Todo, todo. Ah, todo ese rollo. El corny se los caza, entonces, este... ¿Pero cómo era la onda? O sea, ¿era para lograr su daño? No, no, no. Nada, nada. Me caso por amor. Por amor. No, no, no. Por amor. Era algo ilegal, ¿no? La chora cagándola desde mi, no? No, al cabo no lo ven en España. Hay que hacerle su despedida a nuestro corny. Es que aparte de corny, representas el conecte con, digamos, todo un mundo de mucha riqueza temática. Para mí, por lo menos. O sea, que es como todo el rollo tatú, depravación, psicomagia y psiconáutica. La cadencia. Este... Es un mundo bastante poblado, el del tatú aquí en Guadalajara, de gente muy profesional, ¿no? Sí. Como el niño de Pelican. Tinta Pelican. Sí, sí. Podríamos retocarte tu... Tienes nada más un tatuaje tu... Sí. Uno. Bueno, eh... Visible, sí. ¡Ah! El otro me lo tienes que buscar. Oye, Máster, hablando de cosas ilegales, me habían mandado para ti un encargo y ya me lo comí. Nomás voy a decir eso. ¿Cómo es? Que no te deformaba la cara, ¿sabes? ¿Vas a decir qué van a hacer? Eh... Esta es como una especie de ejemplo de lo que hacemos en el Jam de Moneros. Que es, este... Una improvisación en dibujos, ¿no? Entonces... Más o menos nos dan un tema, entonces el público está ahí, digamos que ustedes son el público. Digan un tema, chavos. ¡Cortes de pelo! ¡Cortes de pelo! Ok. Entonces, pues, ya empezamos los dos a hacer el rollo del corte de pelo. Entonces, a mí se me ocurrió hacer el corte de pelo de His. Que es muy simple. Eh... Aquí está como su camisa de cuadritos. Y solamente se necesitan unas tijeras. Eh... Y cortar estos tres pelitos. Fíjate ahí. Ahí sí nos... Ya nos mueve, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Como incluso yo... Yo... Yo estoy bordando sobre lo mismo. Ajá. Qué curioso. Yo nomás quise enfatizar que... Debe ser un aparato muy fino el... 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 El cortador de pelucilla, mira. Ajá. Es una tijerita chiquita, chiquita. Tijerita. Eh... Aquí, incluso... Tú estás poniendo a alguien. Yo... Yo estoy sugiriendo que tú mismo seas el que te cortes tu pelo. No, porque... Porque... Cuál te abarata, eh... Realmente, pues, el... El gasto que... Eh... A mí, pues, me salen doscientos ochenta mil pesos. Cortar mil pelo. Doscientos ochenta pesos, perdón. Aquí, mira. Entonces, aquí está... Aquí está mi... Ajá. Cabeza. Aquí está la pelucilla. Este... No sé si se pueda... Acuérdate que lo que me has dicho de mi problema para dibujar objetos. Ah, sí. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar rápidamente una tijera. Una tijera. No, sí. Te sale... Digo, no, no muy bien, pero sí. Sí, señor. ¿Sí? A ver, ahora un teléfono. Hay que dibujar un teléfono. A ver qué tal te sale. ¿Teléfono? Los teléfonos de aquí son rarísimos porque... Lo que pasa es que la tecnología ha ido cambiando mucho y no me he podido adaptar a tantos cambios que se están dando, Trino. Ok. No, 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 no me... Yo tengo todavía mi teléfono, digamos, de mi casa en la calle Ley, aquí en Guadalajara, en los años sesentas. A mí me... En ese sentido, la tecnología me ayudó porque ya nada más pintó eso y es un teléfono. Ah, claro. Tú ya te fuiste al teléfono. Yo incluso aquí le pondría como un... Había una cosita que detenía cuando marcabas. Y aquí voy a decir que éste diga, oh, una llamada. En cambio, yo no necesito poner eso, nomás poner una nomatopeya que diga, ring. ¿Cómo ves? Aquí llega la llamada que dicen, sí, pelona. Alguien está hablando, ¿no? Ah, sí, claro. Ahí está. Y, pues, básicamente, esto es un yam. Estos dibujos, ahorita ya en Ebay, ya cuando se los llevan a su casa ya cuestan 200 mil dólares. Y con eso, pues, ya te puedes construir tu casa, digamos, en Puerto Vallarta. Lo que se hace durante un, digamos, un yam con auditorio es que luego es empezarlos a repartir los dibujos ahí entre la gente. Sí. Con diferentes dinámicas, ¿no? Nos han fallado varias. No funcionó la de las pelotas. No funcionó la de los avioncitos. Ella va a ser la de los avioncitos que les regalábamos también a la gente los dibujos aventándose en un avioncito. Pero lo dejamos de hacer porque Gis casi le saca el ojo a una señora. Le aventó, ¿verdad? Muy cerquita de un avión y... Sí, la señora al principio estaba muy contenta. Ajá. Este, aquí pensó que iba a recibir su dibujo y era un afiladísimo avión. Así. Que le, directo al ojo. Sí. Después tuvimos pelotas que aventábamos pelotas y decíamos, el que agarra la pelota, avienta la de atrás. Entonces, les caían los niños. Y los niños ya no querían los dibujos, querían la pelota. Entonces, se chingaba todo. Sí. Esto se conecta con la dificultad que tengo yo para el público infantil en los llavos. Sí, sí, claro. El público infantil. Pero este, digamos, este es el... Ella es Kenia, es mi mujer y ella es muy hermosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy creo que está de buenos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, marcito. Ayer fue mi cumpleaños, Trino. ¡Ay! Oye, te regalo este dibujo. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 El día de noviembre. No se me va a olvidar la canción. Escorpión. ¿Verdad que es el clásico? Sí, sí. La belleza, escorpión. Sí. Mejor signo. Estoy acá. El peor es Sagitario. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? Muy bien también. Muy bien. Entonces, te veo al rato, ¿verdad? No sabemos. ¿No sabemos? No sabemos. No sabemos. Esos son los matrimonios modernos. Ya nadie sabe. ¿A qué hora regresas? Pues, ¿quién sabe? ¡Ja, ja, ja! Entonces, aquí está. Y ya confirma. Ya está. Y este es... Así se hacen los jumps. Es una cosa que además cobramos carísimo por esto. ¡Ja, ja, ja! Quiero mejorar mi tijera, espérame. Tu estilo. Sí. Básicamente. No, ¿verdad? Ah, sí. Es cosa de ir puliéndola. Entonces, cuando ya ves que como que no va a salir... Entonces, yo... Yo, mi... Mi técnica es... Si veo que el caso es perdido... Ajá. Entonces, mejor me pongo ya de plano a... A debrayar, ¿no? Entonces, como... Hacer como que es intencional... Este... Igual... El dibujo que es... Quién sabe qué, ¿verdad? Pero... No, pero sí está buena esa tijera. Es así como muy... Muy organic. Organic. Está perfecta. Y aquí salen todavía los... Los pelillos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es como... Esta tijera es como de... De las películas de... De... Masacre en Cadena. Sí. Horribles. Oigan. Qué rara... Luz para trabajar. Tiene... Manuel Falcón. Y me considera... Bueno, le tengo que prenderme un poco. Según yo, eso ya le da un toque medio... Medio espectral a todo ya. Spooky. Ya no va a ser el mismo Falcón que ustedes pensaban. Mira. Mira. Ahí lo tengo después de siempre. Ahí está. ¿Sigues dibujando con plumillas? Sí. Oye. Marco, yo te voy a... Yo te voy a hacer llegar unas japonesas bien padres. Samantha Chicago. ¿Las conoces? ¿Plumillas? Sí, sí. ¿Yo sigo dibujando? Sí. Yo sigo dibujando con... Pues mira. Una amiga chilena. ¡Ay sí! ¡Dibujamos con plumillas! Sí. ¿Tú nunca letraste? No, sí. Sí sentí rico, eh. Es que estilón. Para mí es un clavo. ¿Sigue con estilón ustedes? No, no. Yo nomás para letras. Yo con la cosa en la que se convirtieron pues como muchos... Como marcadores desechables pero con tinta buena. ¿Qué sé? ¿Dónde encuentran? ¿Dónde conseguí? ¿Dónde encuentran? Son japonesas. Tachikawa. Son una joya, cabrón. Pero si ya vas a la papelera y dices... No, 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 no. Llegan en Amazon y salen bien balas. Amigos, aquí tenemos al caricaturista en su elemento. Ese papel lo uso yo, Lopalina, exactamente. Lopalina es el que dibujo, sí. Y con ese, con un canotero. Fíjate, este combinado con el pincel... ¡Ay, maestro! Padrísimo. No, pues es desde que ya nos acordamos. Pero... Master Falcon es el goce del instrumento, de la textura... Bueno, y lápiz tiene que ser 2H. No sé ustedes cómo le hacen. Tengo lápiz... No, yo 3H. 3H. Sí, para que no se vea la línea. Exacto. ¿Sabes qué? Yo ya no borro, porque yo uso el lápiz óptico. ¿Qué tal? Lápiz óptico. Es un azulito. Nos la mató, ¿verdad? No. Nos quiere matar todas, amigos. No, no. Es un lápiz azulito. Se los voy a mostrar. Azulito, que no tienes que borrar. Porque no detecta, cuando ya lo escaneas, no detecta ese color. Y ya está tu dibujo. Siempre estuviste delante de los demás en avances. El original se ve raro, porque hay un azulito atrás. Se guarda la caricatura y al final no ves nada. Y te retiras. Es como si no hubieras trabajado. Oye, Máster, pero la verdad me sigue intrigando la luz. O sea, no está muy cansado. Tengo que trabajar en la noche. Bueno, prendo la computadora, porque también la computadora es la que más me canta. ¿No les pasa a ustedes con la computadora? No, claro. ¿De noche? Claro, claro, claro. Prendí la computadora y estoy dibujando. Y estoy viendo radio. Tengo un radio. ¿Su radio, amigos? ¿Su radio? ¿Su radio, amigos? Cualquier noticia? Ahorita así de que llega y dices, no, o se sale. Es que es de otra época. Sí. Es como el fonógrafo, pero... Híjole. Y fíjate que... Puedo oírlo por acá, pero... No, no, no. El scratch. La textura. La textura. Se pierde el scratch. Es que también se clava en la textura, el Falcon. Además, fíjate. Es buena colección, eh. Es buena, buena colección. Pues... Fueron amigas. Esta fue una chilena. Y esta fue una amiga que fue a Alemania y me trajo... Tiene muchas amigas Falconer, amigos. No, pero yo te voy a... Yo te voy a... Pero aquí si conoces una papelería, porque aquí ya preguntan si te mandan a la parte de... No, en Amazon. En Amazon. Y te llegan. Tampoco más. Amigos, el molero descansa moliendo. Pero eso desde hace años tú ves... Pues sí, sí. Me acostumbré porque las redacciones antiguas tenías que ir a fotomecánica. Si tú mandabas color o mandabas grises, ¿se acuerdan que había que medias tonos y tenías que ir a un fotógrafo y que te metiera la placa para que pudiera salir mi otoño y no saliera mancha? Entonces... Pues ya me acostumbré. Ok. Sientaba primero como a la una de la mañana. Todo hace una. Y ahí me quedaba como hasta las tres. Hasta que se terminaban. O sea, siempre fuiste como... Te temías los editores, ¿no? Sí, claro. Los de cierre. Eras, este... Odiado incluso, ¿no? De que no entregabas. Hasta la fecha. Ahorita me adelanto un día. Entonces ya voy por adelantado. Porque ya viste la noticia. Esto es la ventaja de los tiempos de ahorita. Que ya la vimos en redes. Entonces ya no puedes ganarle. Salvo que sea una noticia muy original y una entrevista que traigas y que quieras que se destaque. Pero... En general ya ahorita le ganas. O sea... Antes... Ya ahorita por eso estoy tranquilo con ustedes aquí. Porque hay un cartón ya ahí. No queremos quitarte tu tiempo. Yo creo que lo básico es, para mí sí, seguir dibujando, haciendo lo que siempre hacemos y nos encanta, ¿no? Lápiz, tinta... Bueno, ahora es... Hay que escanear. Pero tu pasaporte, ¿qué dice? ¿Caricaturista? Caricaturista. Bueno, periodista caricaturista. Periodista caricaturista. ¿Estudio qué dice? Caricaturista. Porque sentí que Monero quedaba medio raro. O sea, como que... No, porque confunde Monero con los que hacen cosas de plastilina y esculturas, ¿no? No, no, de los artesanos. Y luego también ya nos dice que los chemos, que la mona y la chinga. Entonces, no, no, no. Sí, no. Pero, ¿qué decir? En el pasaporte... ¿Puedes poner Monero? No. ¿Yo por eso caricaturista? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Porque durante un tiempo puedes ser dibujante. Pero luego dije... ¡Caricaturista! Que sí sabe de dónde viene la palabra, ¿no? A ver... Amigos... Cápsula cultural. Caricaturista italiana. Porque empiezan con los italianos aquellos. Los hermanos Pierre y Leon y Getzi. ¿Te acuerdas? Entonces, dicen... Entonces, hasta se oye ya como caricatura. Carricare. 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 De carreta. De las carretas. Las cargaban, eran las bestias de carri. Cargaban todo bien pesado. Entonces, cargaban durísimo. Entonces, la caricatura que empiezan a deformar de la Vinci. Entonces, no. Era cargarle la mano al que estuviera siendo dibujado, ¿verdad? No como los retratos que los idealizaban. No, era... Cargar la nota. Oye, eso es lo que quiero ver luego. ¿Qué les está pasando a ustedes? Yo no sé si sea defecto de oficio, pero se me está volviendo todo caricatural. Sí. Porque él será muy serio. Y así se vuelve caricatural. Uno mismo. Dime si no. Uno mismo. Te empiezas a... Uno que sentía acá y te... No, y dices... Es que ya te estás haciendo tu propia caricatura. Sí. 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 Yo me cacho cada rato en eso de que me veo luego en fotos. ¡Ay! Ya pinche mono ahí todo flaco. Eres una nariz sin pelo. ¿Qué pasa? Soy un buitre. Ok. Soy un buitre ya pues. ¿Qué tal lo que achupo acá el amigo? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya te vas a clavar. Exacto. Ya no puede ser como que mi bandera... No, espérate. A ver, si son banderitas. Son banderillas. Nadie anda casado con nadie. A ver. Que muchos el arte también... Es una discusión ahí otra vez fuerte si lo nuestro es arte o no es arte. ¿No? Sí. O es artesanía. Es que... Seguimos muy sentidos con... No sé. Arte contemporáneo. Como sirve y tiene una función útil. Se vuelve artesanía. Te haría gustado el toque paque. No, yo me acuerdo. Desde los ochentas venimos discutiendo eso. Yo me acuerdo ahí... Empieza cuando se naló a Bettini y se convierte en rebora. ¿Te acuerdas? Con este, con Cornelio también. Cornelio entraba ese rollo con bordes. ¡Claro! Que luego ya se hizo nuestro gran camarada. ¿Cornelio del programa? ¿Desde qué personaje? Es de nuestros invitados favoritos. Ya es una caricatura de sí mismo, ¿no? Es genial. ¿Lo conocimos? Nos cuadramos ante ese señor. Que supongo que pasa con Juan Francisco González. Sí. Es una caricatura de ella. Ya, pero ya con el gozo de que ya son pinches duendes, cabrón. A ver, Falcon. Dijiste que esto es como tu... ¿Cómo se llama? Tu panteón de dioses. Este... Sabater. ¿Es Walt Disney? No, Bugs Bunny empieza. Bugs Bunny, sí. Bugs Bunny, perdóname. Sí. El Topito Virolo. O sea, Sabater. ¿Walt Disney? Sí. ¿Este quién es? Es Gaspar Rolaños el de los Súper Sabios. Ah. Digo, Germán Mutse. Germán Mutse. El otro es Gaspar Rolaños. Gaspar Rolaños. Es de Atotónico. Es de Atotónico. Sí, sí, sí. Udi Ale, el de Rolando el Ravioso. Monsi Vais. Luego Monsi Vais. Y este es... Pérez Reverte. Pérez Reverte. Pues aquí estamos dibujando todos los días y es una cuestión como de... Como ustedes saben muy bien, es una manía y a la vez es un hábito y una disciplina, pues... Que desde chavito, mano. Que nos ha... Que nos vamos teniendo. Y un poco en el placer de dibujar, sí, José, ¿no? Desde el futuro, ¿por qué es ese? Sí, sí, sí. Y me dicen a mí, oye, no, que tu propio radio, todas las demás actividades también. Pero sin esto no se puede además. Esto se tiene que hacer en diario. ¿Cómo no? Ustedes estamos no es en diario. El alma moneda, amigos. No es en diario. La esencia. Esto fue de una lectura de tarot que me acaban de hacer. Iba yo dibujando mientras me hacían la lectura. ¿Quién te la hizo? Este... Elena Santibáñez, una... Ah, y Falcón, no lo hemos dicho, pero es este... ¿Tarotista? Entre sus gracias, es lector de tarot. Ay, es que tal gráficamente, ¿por qué no hay unos bellísimos tarot? Sí. Que yo creo que mucho ahí también de esa etapa que tuvimos, ¿te acuerdas? De... Cinco Trópica. El material del libro ese, de Posada. Sí, esa, ese. Los originales eran también. También esos. Híjole. Porque... Fue un método de dibujo que me salió on. Lo he vuelto a sentir como... Igual que te decía yo, que rayaba una hoja, la borraba. Y sobre las líneas que iba viendo, iba dibujando. Sí, o sea, tu lado psicodético lo aprovechaste bien. O sea, que le decías tu rollo blutibrumps. ¿Me acuerdo? O sea, ya su alumno. Y ustedes, este, digo, yo sé que estamos jalando, pero... ¿Qué importa? ¿O no siguen cada ciclo allá de...? Pues mira, yo tengo el pendiente de regresar. Ya, es un buen. Que no. O sea, si este, me invitas si le voy a tomar. Ok. Te invito. Te invito. Yo digo... Te invito. Te invito. Te invito. Te invito. Llevamos días queriendo cazar este perro. Trabajo fino, esténcil Hablábamos de Hablábamos de la vida Del correr las calles De la vez que viví en Fresa Y no puse un grafitica Señor, decías que la posición de las manos ¿Qué? Sí, sí, está muy escuadra Aparecen esos sapos disecados Que les doblan las patitas Está muy bonito Y luego mi hijo que está aquí de visita Dice que he clavado Qué clavados estamos Y luego acá nos clavamos un rato Aquí en estas cortezas y texturas Nos estamos acordando de que aquí nace El hombre de nuestra secta Porque nos asustó Entonces tú dijiste Que te fue un pez Es que sí Es como muy agresivo Muy agresivo No tiene buena onda En cambio el de al lado Está por favor, Fabricio El de al lado es un máster A ver si no nos va a defraudar el máster Oh, 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 oh Vienes de acá Vienes de acá ¿Cómo ven los dispositivos estos, señor? No, pues es una cosa ya hecha con mucho cuidado Con tecnología ya avanzada Porque está integrado orgánicamente a la banqueta Entonces se aprovechó el hueco ya La persona puede traer su bebida Y nada más es cosa de que sí esté consciente de cerrar la tapa al final Claro, claro Vino sostenido Pero dices que hay que hay duende Hay mínimo O sea, fíjense nada más tantitito en las formas Hay cinco o seis duendes Dos bujas Un chamán Una hechicera Tres diputados Así es Una vez más Apareciendo entre el follaje Recomendamos mucho a esta hora Vivir entre vegetales Profundizar En el verde Estamos inaugurando la sección De gustación de flor De gustación O sea, oleduría Esto está embriagante, ¿no? Sí, sí, está cañón O sea, nos llamó pues Nosotros íbamos pasando Y empezamos a sentir Una cosa que nos envolvía, ¿no? Está increíble ese olor Pero son las blancas las que huelen más O sea, de hecho creo que estamos bajo su hechizo Este cable que estamos presentando ahorita La propuesta se ve mucho más arriesgada Porque pues Al ponerlo aquí ya en el paso a paso de la gente Pues se está Entorpeciendo tanto el flujo Es que es la altura Como, como Es que es la altura, por favor Ah, sí O sea, sí te puede llegar a hacer un daño Pero entonces hace que apreciemos mucho A los que hicieron eso Porque, o sea, es gente que ya está pensando En hacer propuestas sólidas Que no nada más quedarse en el clásico cable Puesto arriba A salvo O sea, no, no Se arriesga uno